Me llamo Tuyuyu y soy científica, médica y química farmacéutica. Mi principal logro ha sido unir la medicina tradicional china con el método científico, salvando así millones de vidas. Tras estudiar farmacología y medicina tradicional china, mi primera investigación consistió en la búsqueda de una cura para la esquistosomiasis, enfermedad causada por gusanos parásitos y muy extendida en China, en la primera mitad del siglo XX. En plena guerra de Vietnam, el líder norvietnamita Ho Xinh Min pidió ayuda a China para luchar contra la malaria, enfermedad que estaba causando estragos entre los soldados. Mao Zedong clasificó esta lucha como una cuestión de estado y puso en marcha la investigación secreta Misión 523. Me incluyeron en el proyecto, primero como investigadora de campo y posteriormente como investigadora principal. Utilicé textos de medicina tradicional china, gracias a los cuales descubrí el uso del anjenjo dulce o artemisia anua en su tratamiento. Tras muchas extracciones y ensayos con parásitos, finalmente conseguimos extraer y aislar la artemisinina, el principio activo que demostró eficacia contra la malaria. Yo misma fui el primer sujeto humano en testarla. Aquel trabajo fue considerado el descubrimiento más significativo de la medicina tropical del siglo XX. Con los años llegaron los reconocimientos, entre ellos el Nobel de Medicina en 2015, compartido con William Campbell y Sotoshi Obura, por sus investigaciones sobre infecciones causadas por los brices.